¡Suscríbete al canal! No va a ser posible reencender el motor Nos va a tener que desviar A algún aeropuerto cercano Acabo de salir del aeropuerto De Tijuana Estamos simulando una ruta de Tijuana-Culiacán Estoy ahora Pasando a nivel de vuelo 273 Estendido a nivel de vuelo 350 Acabo de pedirle clima Para que llegue toda la información Listo Y mientras el avión asciende Y continúo con el vuelo Quiero presentarles el tema En el documento de A320 Tutorials Como siempre comparto Las descripciones de los videos Entonces el tema dice Engine Failure and Cruise Aquí podemos ver el perfil Hay dos perfiles Dos estrategias Estrategia estándar Y estrategia con obstáculos Esto ve la diferencia La estrategia con obstáculos Es cuando hay terreno Tenemos que sobrevolarlo Y la estándar es cuando hay terreno Entonces la gráfica principal Que aparece aquí Dice que cuando nos falla el motor En crucero Las primeras acciones que tenemos que hacer Es llevar los thrust levers a MCT Desconectar el auto thrust CETC Tenemos que comunicar Que tenemos falla el motor Pero eso me gusta hacerlo hasta Un poco después Ahorita les explico el nombre Y si ahí realizamos La estrategia estándar Mantenemos MAC.78 300 nudos Con velocidad seleccionada O dejamos que el avión Desacelere a Green Dot Y siga Green Dot A lo largo del vuelo Con el motor Entonces vamos a las fases más detalladas Dice Detection and Initial Actions Es el procedimiento Como siempre las Golden Rules Airbus Están las tareas de pelotón volando Y pelotón monitoreando Dice Golden Rule Number One Fly, Navigate, Communicate Como siempre No se lo veremos Es para cualquier avión Golden Rule Number Two Use the appropriate level of automation At all times ¿Es posible? Tenemos que administrar la automatización De acuerdo a lo que necesitemos O la decisión que haya nos tomado Fly All thrust levers MCT Autothrust off Y dice Set autothrust to off In order to freeze MCT ¿Por qué? Porque mantiendo la potencia En el motor Bueno En MCT Nos permite tener un Descenso Más Suave O menor Luego dice Navigate Strategy Determine Entre los dos Land ISC BN Es en red Para mí sería ámbar Pero ahorita vemos Entonces dice Strategy Determine Recommended maximum Is displayed on progress page And progress page Es para la estrategia estándar La de obstáculos Nos iríamos a performance Y ahí nos diría Latitude Drift Down Entonces dice Sanatrust Strategy No Obstacle Constraint Y Obstacle Strategy To ensure Demerations Over Obstacles También hay una Famosa Fixed Speed Strategy En el caso de ETOPS Constraint Y estarían Estas velocidades Esta no la vamos a utilizar Ahorita nos vamos a enfocar En la Sanatrust Strategy Entonces ya Ya que hayamos Determinado nuestra Estrategia La seguimos Yo por lo general Prefiero A mí me gusta Desviarme Unas 5 millas Paralelo a la aerovía Empezar mi descenso Y ahí sí Comunicarme Tanto Pan Pan O con Mayday En este caso Voy a declararme En emergencia En Mayday Y les decimos Nuestras intenciones Nuestra condición E intenciones Luego aquí Detalla más Las estrategias Mándonos a la De standard strategy Entonces como pueden ver Está todo más detallado Dice Trolls Levers MCT A todos los off Seleccionamos la velocidad Con .78 300 rodos En el 320 Set and pull .78 O 300 knots Y set and pull Long Range Cruise Sea Link Ahí Esta nos la va a indicar La página de progreso Entonces vamos a decir Que nos apareció Esa nivel de bolo 263 Entonces para Podríamos seguir 260 Ahorita Son altitudes impares En la trayectoria A la que vamos Entonces por eso Seleccionas Una menor A la La altitud Menor indicada O apropiada Para el curso Que está siguiendo Entonces On the progress page The recommended maximum Gives the engine out Long range Cruise ceiling Entonces Continuaremos El escenso así Con open descent Alt blue Sin autothrust Obviamente Y luego Dice When vertical speed Becomes less than 500 feet per minute Dice Set and pull Vertical speed Minus 500 feet per minute Autothrust on Y diría Eso en el FMI Entonces Continuaríamos Así Así con Mach .78 300 Rodos Hasta Alcanzar 500 Peas por Minuto Seleccionamos 500 Peas por Minuto En el FCU A tu Trozón Y el avión Va a capturar La engine out Maximum Flag level O recommended Maximum Bueno Más bien La que habíamos seleccionado Aquí Que es el Long range Cruise ceiling Lo vamos a hacer Después de que ya Hayamos establecido Nuestro descenso Vamos a hacer Ecam actions Dice que La continuación Del vuelo O para la continuación Del vuelo En Long range Cruise ceiling Estalucemos Engine out Long range Speed Y en el Top of Descent Como Si Nos Desviamos Ahí Programaríamos Programaríamos Sorry Programaríamos Ya no puedo hablar Programaríamos Un Aeropuerto Al terreno Cercano O un Aeropuerto Apropiado Entonces preparamos Toda la Una llegada Una aproximación Y ya en el Top of Descent Indicado O Calculado Continuaríamos Con un descenso Normal Y una aproximación Con un solo motor Entonces aquí Especifica Que cuando ya Hayamos llegado Al Long range Cruise ceiling Que vamos a estar En este Perfil Con un Vertical speed De menos 500 pies Dice When reaching Engine out Long range Ceiling Speed Manage Entonces Nos vamos a ir a Manage Ya Se verá Una velocidad Que calcule El avión Obviamente Si estamos Ascendiendo Y nos fue el motor Debajo de la Engine out Maximum Flag Level Aplicaría Este procedimiento Mantenemos El auto Thrust Y lo pondremos En MCT Y ya sería Esto El final De la presentación De De la Faya motor En crucero La presentación Gráfica Vamos a continuar Con nuestro Vuelo Aquí Acá vamos a pasar El Waypoint Sanfe Sigue Antel Ya que Alcanzamos El nivel De vuelo De crucero Vamos a configurar El avión Para El crucero Lo ponemos Aquí Lo ponemos En Below Vendríamos 21.5 Para Monitorear Obviamente Abriríamos Estos En el MCDU Copiaría Haría Una Copia Al activo Y vería En donde está Que aeropuerto Cercano Este Con puerto Peñasco Cualquier emergencia Está muy bueno También Analizaría Mi Carta En ruta Aquí está Mi ruta De acuerdo Peñasco Estamos justo Estamos a 78 Mías de Antel Por aquí Acabamos de pasar Sanfe De hecho Estamos aquí Los aeropuertos Saltearnos En ruta Tenemos Puerto Peñasco Cualquier emergencia Es muy bueno Hermosillo Hermosillo No hay más No está mal Ciudad Obregón Tampoco Aunque las piezas Están cortas Ya más Delante Los mochis Esta ruta Es Tijuana Guadalajara Pero En realidad En el Simulador Vamos a Culiacán De hecho Upper Tango 4 Los mochis Upper jet 6 Culiacán Entonces Los mochis Upper jet 6 Que creo Que es Esta Si Culiacán La llegada Empieza En ubic Pero bueno Un asesor Recomienda O bueno De hecho Es buena Recomendación Eligir Solamente Dos aeropuertos De hecho Si fuera Cualquiera Normalidad Regresaremos Al aeropuerto De salida Cualquier Ya Emergencia Grave Un Land ASAP En Ámbar Posiblemente O En Red Una Condición De humo O Fuego Incontrolable Luego Me iría Al aeropuerto Más cercano Y si Hay agua Y si No alcanzo Un aeropuerto Dentro de 15 Minutos Teaching Es una decisión Muy Muy fría Muy Pues fuerte Pero De hecho Hace un par De semanas Vi el Reporte Del 747 De UPS Que despegó De Dubai Tuvo fuego En el compartimento De carga Creo que eran Si Baterías De litio Y De cuando Se dieron Cuenta Que Cayeron Fueron Creo que Unos 25 30 Minutos Siempre Recomiendan En cualquier Condición Humo Fuego 15 Minutos 15 Minutos Es el Tiempo Que te va A salvar Pues Si estoy Viendo Que ya estoy Llegando Si ya Llega A los 10 Minutos Y Todavía No No he Aterrizado El avión Uy Pues Y tengo Agua Como en este Tengo Estoy Volando Sobre Agua Sobre El Golfo Lo voy A Amerizar Ahí Además De que Bien Sabemos Gracias A Sol Que Ameriza Bien El 320 Además Por ese Incidente O Occidente Se Mejoraron Los procedimientos En el 320 Es Un poco Más Eficientes En fin Entonces En el Plano Lo secundario Voy a ponerlo Aquí De mi Lado Pondría Y desde Antel Ruto Peñasco La aproximación Más Directa Que Sería En este Caso Por 36 Sin Vías Ella Lo Pobre En el Plano Y ahí Está Al Norte El Siguiente Alteador En Ruta Sería Hermosillo Que Está Más Adelanto Vamos a Revisar Los Sistemas Esa es la Página De Cruz Sonos 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 Packs Sonos Sonos Eléctrico Hidráulico Posible Hacemos una Suma 7 7 4 7 Muy bien Conditioning Buenas Temperaturas Wheel Temperaturas De los Frenos Flight Control Todo bien Por último, oxígeno Bien Ahora hacemos Briefing de crucero Aquí está, Equitime Points Y lo hubiera puesto Tijuana, Hermosillo Y luego pasando el ETP Tijuana, digo Hermosillo, Juliacán Así sé si regresarme a Tijuana Desviarme a Hermosillo o continuar a Juliacán En Route Alternates, como ya analizamos Vamos a pedir el clima de Puerto Peñasco y Hermosillo Vamos Vamos a ir No hay información. Bueno, se los voy a conseguir aquí. Peñasco dice que... Ah, no hay información. De hecho, de seguro ni tiene una oficina de información de vuelo. Bueno, vamos a checar el mocillo. Y ese de hace 38 minutos, lo voy a copiar. Dos cincuenta con seis. Diez millas despejado. Cuarenta grados. Dos nueve ocho dos. Muy bien. Pista veintitrés. Entonces, siempre estamos verificando el clima en nuestros aeropuertos alternos. Y de acuerdo a esa información, vamos cambiando el plan de vuelo secundario para ya tener toda una desviación lista. Un plan de vuelo a un aeropuerto que nos desviemos listo. Es el Golfo de Cortés. Golfo de California, sí, también. Golfo de California. Golfo de Cortés. ¿Y qué más es en el briefing? Segundo el flight plan ya está. Ahora. Diez millas. Mientras que estemos, ahora el Golfo de Cortés. Diez millas. Diez millas. Bueno, obviamente son de las altitudes, las moras. Pero en caso de descenso de emergencia, lo haríamos a diez mil pies. Diez millas. 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 Bien, ya pudieron ver lo que le puse Bien, ya pudieron ver lo que le puse Bien, ya pudieron ver lo que le puse Ahora voy a ponerle hermosillo Ya vimos que está la pista 23 Para una pista 23 ¿Pondría alguna llegada? Sí, podría poner una Pero ahí simplemente pediría vectores y ya Bien, ya pudieron ver lo que le puse Bien, ya pudieron ver lo que le puse Bien, ya pudieron ver lo que le puse Y ya pudieron ver lo que le puse Los aeropuertos también lo calcula con viento O sea, considera el viento Estos ni sé dónde están Han de ser unos aeródromos Entonces ahorita, a partir de ahorita va a ser hermosillo Pero además de que hay personal de mantenimiento Entonces, como decía, como decía, como decía, como dice el procedimiento Y la potencia, la velocidad va a ser hermosa, la velocidad va a empezar a reducirse Checamos aquí en progress Obviamente el flagship labs todavía no implementa el cálculo de performance con motor Pero yo voy a decir que son 2-4-0 Vamos a descender a 2-3-0 Y también me desvió Unos 30 grados Y empiezo a volar paralelo a la aerovía Heading 150 Blue Ok, ya estamos volando, ya estamos navegando Ahora sí, decimos Mayday, Mayday, Mayday Polaris 3-2-0 Falla motor Estamos volando paralelos Próximadamente 5 millas La aerovía Al Oeste Descendiendo un nivel de vuelo 2-3-0 Pendiente El vuelo 3-2-0 Ok, ya nos comunicamos, ahora sí Income actions Engine 1 fail Engine 1 selector Ignition Engine 1 selector Ignition Thrustsever 1 idle Confirm engine 1 Thrustsever Confirm Idle If no relight after 30 seconds ya pasaron Desde que fire motores empieza a contarte los 30 segundos Engine master 1 off Confirm engine master 1 Confirm Off If damage Vamos a ver, CI damaged Engine 1 fire push button Push Confirm engine 1 fire push button Confirm Agent 1 after 5 seconds Voy a Voy a Voy a paralelo ahora Hating 1-2-8 blue Aging 1 discharge Aging 1 discharge Aging 1 discharge Engine secured If no damage Shutdown if no fuel leak In balance monitor Aquí Mayoraremos el desbalance Ok No fuel leak Tickets mode selector TA TA Avoid icing conditions Clear engine 1 Clear engine 1 Clear engine 1 Land ACP AMBAR Airbleed Airbleed Lead 2 supplying plug 2 Clear airbleed Clear airbleed Electrical Generator 2 supplying ACP1 and ACP2 Ok Start the FPU Clear electrical Clear hydraulic Yellow hydraulic Yellow hydraulic system Supplying the green hydraulic system With a PTU Clear hydraulic Clear hydraulic Clear hydraulic Clear hydraulic Sailors Avoid icing conditions Checked if no engine damage No aplica K3 single only Inoperative systems Wing anti-ice K3 duo Or PAK 1 Main galley Move sails Move sails Y K-Machons conflict Muy bien Entonces todavía tenemos mil pies por minuto Alcanzando 300 nodos Cambiamos a 300 nodos A intro el generador de la PU Y obviamente como habíamos dicho Nos desviaríamos a Hermosillo Entonces ahí me comunicaría con Centro Mazatlán Y Mazatlán Volaris 320 Prosiga Volaris 320 Volaris 320 Tuvimos falla el motor como ya habíamos dicho No es posible reencender el motor Por lo que nos queremos desviar a Hermosillo Ok, Volaris 320 Viene por la izquierda rumbo 080 Volaris 320 por la izquierda rumbo 080 Bien, vamos a cambiar a 300 nodos Speed 3 and blue Vamos a ver Aquí hay un segundo Vamos a ver Vamos a ver dónde estamos Creo que está más cerca de lo que estaba viendo Ahí está Laris 320 Mirá que continúa por la izquierda rumbo 070 Rumbo 070 o Laris 320 Quien sabe por qué se cambió a 078 Bien Aquí sacaría mi carta Tendré la aproximación RNP Pisa 23 Y veo que hay una Un fijo de aproximación inicial desde el norte Que se llama DUPOS Entonces le pediría al piloto monitoreando Ponme la transición a DUPOS Arrival Vía DUPOS Insert Le diría Dame un directo a DUPOS Confirm Confirm NAV Y ahí vemos Estamos altos Estamos bajos Central Destination Data Aquí podría ser un cálculo rápido Estamos a 80 millas Que se supondría que tendremos que ser a 24 mil pies Sí, estamos a 27 mil Estamos bien Bien Obviamente si necesitamos más tiempo le pediríamos un patrón de espera ahí Sobre DUPOS Entonces El procedimiento de EFCOM no No está necesario Vamos a checar el status otra vez Ok Avoid Asking Conditions K3 Tool Ok Y dice pues FACTS Vamos a hacer un landing performance mejor Creo que regresamos No importa Vamos a decir que nos dice VOLARIS 320 descienda y mantenga 10 mil pies 10 mil pies VOLARIS 320 Y lo voy a ajustar con 500 pies por minuto Speed Break speed Minus 500 Flu Ahí dice que estamos 2.800 pies arriba y aumentando Entonces Voy a hacer esto Rosail Open Descent Fly Level 100 Blue Bien Entonces ¿Qué más? FACTS Ah Landing performance Vamos a decir que Lo checamos Si está todo bien Si entra el avión Tenemos 61 mil 700 kilos de Gross weight Entonces ¿Qué está pasando? Pues tuvimos falla de motor Land ASAP en AMBAR Combustible tenemos 4.600 kilos que nos da para unas 2 horas Como motor Tiempo para aterrizar Pues sobre lo que preparamos todo Preferíamos unas 15 minutos ¿Qué dice aquí? Cierra unas 51 Sí 20 minutos 15-20 Opciones Pues Ya nos estamos desviando de Hermosillo Que era nuestra mejor opción Desde el crucero Ya habíamos analizado La nincidad en sí Si es suficiente Riesgos Pues el terreno Que está ahí En la Tradictoria De la pista 23 Que más clima Está bien En One Engine Co-ground Sería un riesgo Pero El número es que está muy cercano a nivel del mar Eso no me problema Y no hay notas Entonces Vamos a aterrizar Vamos a aproximarnos Y aterrizar en Hermosillo Yo informo, yo preparo y Prefiero la aproximación Y Vamos viendo Que todo vaya bien Si algo cambia Reanalizamos todo Ok, ya nos comuniquemos con ATC Ya sabe que Queremos aproximarnos aquí A Hermosillo Comunicarnos con Inversión de cabina ¿Qué tal Norman? Hoy tuvimos falla de motor Ahorita en el crucero Estamos desviando aquí a Hermosillo Para que preparen la cabina Les doy unos 15 minutos ¿Ve? Muy bien Bye Sí Vamos a informar a los Clientes Estamos Caballeros Hola su capitán Estamos desviéndonos Al aeropuerto de Hermosillo Tuvimos falla de motor Ahorita en el crucero Todo está bajo control Vamos a aproximarnos Unos 10 minutos más 15 a 10 minutos Y Les tendremos información en tierra Muchas gracias por su atención Y acate todas las instrucciones Vamos a hacer La tripulación de cabina Salud Y operaciones Obviamente No haríamos Operaciones Hermosillo Volaris 3-0 Adelante Volaris ¿Qué tal? Tuvimos falla de motor Ahorita en crucero Estamos desviando a Hermosillo Y Para que nos reciban Y coordinen todo Claro que sí capitán Aquí los vemos Listo ZKVNH 2982 2982 2982 Cross check Passing 17200 Now Checked ¿Qué más? Vamos a quitar los speed brakes Pues ya, ya quedó la parte de la comunicación Vamos a preparar la aproximación LATIS Ya tenemos Status Procedimiento de QRH Pues sería con el Motorino operativo Modificamos que Ustedes con Config Full o Config Tree Vamos a utilizar con Config Tree Y preparamos la aproximación Ahí también Para no presionarme tanto Me pediría que Ponga un patrón de espera publicado Vamos a ver aquí el procedimiento Estas son Estas son arrivals Approach R&B 23 Listo Aquí es el procedimiento Dice Esa está la agua ¿Qué está pasando? Ahí está Voy a ponerle pausa ¿Por qué haces eso? Bueno, se las voy a leer desde mi iPad Dice Dupos, que es el curso 140 por la izquierda 140 por la izquierda Vamos a insertarlo por si necesitamos más tiempo Bien, ¿qué más? Voy a preparar la aproximación La plan, pues ya está todo aquí Verificado, Ratnav, Hermosillo No es para tenerlo de referencia Progres, aquí si pongo esto CO23 Performance 1100 Vamos a decir que es VREF más 11 145 Vamos a lucir a 250 Una vez Speed 20 Blue El viento decía que era 250 de 6 Temperatura 40 298 2 Y aquí es de 1420 1430 Un poco de 30 ¿Prediction? Ya vimos Secundario Vamos a comprar el activo Automágico 600 En medio Mejor Hermosillo tiene Pisa algo corta Y aquí la ponemos con Flaps 3 Aquí, ok, flaps full o flaps 3 Pista corta, flaps full Pero a mí me preocupa más La gradiente de ascenso Con flaps 3 Entonces mejor me aproximo con flaps 3 Y en caso de irme al aire Me iría al aire con flaps 2 Bueno, ya quedó eso Ahora sigue Un briefing de la aproximación Como siempre es esta parte Tipo A 320 Falla motor en el Motor 1 Notom's mic, clima ya vimos Cómo está Pisa 2-3 Aproximación Que no se deja ver Speed all star Vamos a continuar a 4.000 pies 4.000 pies 4.000 Que mal que no se deja Voy a cerrarlo Y reabrirlo Voy a poner pausa en lo que Lo abre Al fin Entonces como ven Dupos 4.000 pies Entonces es RMP Pisa 2-3 Hermosillo Carta 12-2 Cursos de aproximación Rinal 2-3-0 Altitud mínima En el Final Approach Fix 2.800 MDA LNAV 1.100 Pisa 627 pies MSA 5.000 pies RMP Approach Inicia es requerido Correcto Tenemos Obstáculo de 2.480 Aquí Dupos 4.000 1-4-0 Aquí al Hotel Oscar 900 2-3-0 Está en la pista Ángulo de 3.3 Milla y cuarto Fallida Dice Tractor de 2-3-0 Hotel Oscar 9-0-3 A Dupos Al tu mínima Espera que son 4.000 pies O de acuerdo A instrucciones De ATCA Y radar Aquí Entonces Pediremos Vectores O bueno De hecho No está necesario Haríamos otra Aproximación Desde Dupos Y ya ¿Qué más? Es que Mil pies Arriba No hay 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 Luego El briefing Dice que Pues Aproximación Va a ser De no precisión Desacelerada En final approach Descorrecto Aquí en dos pies Obviamente Tenemos Flaps full Recomendable Si No hay Level off En la aproximación Pero lo vamos a ver Con Conflict 3 Hermosillo Aquí en el uno Progress Pisa Dos tres Performance Conflict 3 Con Vref Más Onsen Via approach Obstitución Surterránea Tross Solution Engine Acceleration 2130 Lo importante Hemos ido bien Buen combustible Segundario Copilativo La pista De dos mil Trescientos metros Si no estoy mal Aquí está Dos mil Trescientos metros Y que más El viento de frente Con seis nudos Trenado bueno Performance está bien Auto brake en medio Reversas en No se puede Max Y la ruta de rodaje Pues al final de pista Vía alfa A la puerta Que nos asigné Go round Sería Total Retour Perform A 12.15 grados Sigo el S-R-S Go round Flaps El callout Flaps De One step up Y Que más Ah luego el F-Mate Va a decir Toga S-R-S Nav O colon Track Cuando Bob Me diga Check the positive Climb Gear up Y seguimos La aproximación Fallida Y ya Sería todo Estamos listos Para la aproximación Y de hecho Nos faltó Nuestro escala De 10 mil pies Confirmado Verificado Y esto Approach Checklists Seguido Seguido Tendiendo El checklist El EQ Range Aquí Dijimos el Ignition Approach X update. Rx320, listo para la aproximación. Rx320, autorizado y el RMP Pista 23. Autorizado, RMP Pista 23, volarís. Rx320. Bien, autorizado la aproximación. Entonces vamos a quitar este hold. Voy a ver qué hace si le puse Immediate Exits. A ver qué vas a hacer. Flaps 1, speed checked. No. Voy a quitar el hold. Voy a intervenir ahí. Son 5 millas. Y con 100 pies por minuto. Speed, barco speed, minus 1,100. Hold blue. 3,000 blue. Se pone directo a Terrascar 900. Confirmed, confirm. Zerus, remove Zerus. La aproximación va a ser desacelerada. Quitarle el régimen. Aurico speed, minus 5,100. Blue. Dos mil ochocientos. O sea, una diferencia de 200 pies. Entonces vamos a continuar así, a tres mil pies. Elf. Concentrate. Elf. 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 Aquí le ponemos los 2000 pies A Constraint Descent Blue Como no está haciendo nada voy a hacer esto Voy a poner 2800 Flaps 2, Speed Check, Flaps 2 Está Norman que ya está listo Sí, es Norman, ya, Mexicano, secure for landing Sí, en el brazo Listo ahora sí Vamos a poner esto, Speed Final Approach, Geardown Geardown Comortario de 4000 centes Flaps 3, Speed Check, Flaps 3 Geardown Geardown Voy under the ice, Mesita, Landing E... Coming crew, Seat Forward Landing Landing Check List Coming crew, Advice, Out of Thrust, Speed, Out of Brake En... Medium Y Camimo, Landing in a Blue, Landing Check List Complete Geardown Nice 1,000 Checked Ahí como siempre Como aquí 300, 200 pies Reset Railway Sería como el Que le diría a Bob Bob Kerman Poder 80% Poder 40% Poder 40% 100% 100% Checked 500% Stabilized Minimum Continued 300% 200% Ah, eso sí, se quita porque Si es el flagship labs, en el avión real no hay necesidad de quitarlo, ¿cierto? En ese vuelo 100 Set rudder trim 50 40 30 20 10 5 Spoilers Reverse engine 1 Diesel Ambitados friends 70 knots, checked 70 knots Muy bien, salió todo bien Así es como se haría una desviación después de una falla de motor en crucero Entonces primero hacemos los procedimientos establecidos de falla de motor en crucero Y luego nos desviamos Si nos da tiempo de hacer todo como ahora Seguimos descendiendo Nos aproximamos Y si no Entramos a un patrón de espera Voy a pararme aquí Y bueno, con esto concluye este livestream Espero que les haya gustado Como siempre cualquier duda, comentario, pregunta, háganmela saber Saludos Jesús Muchas gracias Estuvo algo inestable al final Pero fue porque me distraje por el Rebel Dream ¿Tienes chance de un vuelo Un video saliendo de Estados Unidos? Sí, claro que sí Desde las comunicaciones con el personal de tierra Por supuesto Igual este Ya cuando acabe esta serie de videos Voy a hacer más vuelos en En Batsim Saliendo de Estados Unidos O volando hacia Estados Unidos Para ver qué es lo que se dicen con los mecánicos Con los que se Con los que les hacen el remoto Sí, claro que sí De hecho creo que Creo que en un livestream ya había presentado eso No me acuerdo en dónde Ah, sí Fue en el video Que Salgo de Houston A A Guadalajara Y el video se llama Manejo de operaciones anormales en el 320 Ajá Igual si lo Puedes ver ahí No por nada Jesús Igual como digo En siguientes livestreams Este De hecho estoy pensando así Primero me quiero enfocar como en México Pero luego ya O ya a Estados Unidos Y así Depende como que La situación Siempre pienso en la situación Y ya ¿Qué aeropuerto sería ideal para esa situación? Ah pues este O esta área y así Saludos Erick ¿Cómo estás? Muchas gracias Ahorita ya este Como digo ya Acabamos la situación Obviamente Lo ponemos de que queda grabado en el canal Y salió muy bien de hecho En crucero En crucero En crucero Uno puede hacer todo con calma Pensar bien las cosas Hacer todo Metódicamente O con calma Paso por paso Y si de hecho Así sería exactamente como se haría En vida real Obviamente Obviamente una falla de motor No es lo mismo en crucero Que en el despegue Que en el despegue Ahí si las decisiones son más inmediatas Ya sabe uno a dónde ir A dónde volar En crucero también Pues porque ya decides Desde el briefing de crucero A dónde te desviarías Pero en crucero Tienes más Más tiempo Porque Estás a A Nivelolo 350 O algo así Por nada Jesús Y ahí está ese de Se llama manejo de operaciones anormales En el En A320 Ahí salgo desde Houston Y creo que sí simulo que Contacto al RSA para el Retroceso Pues en fin Espero que les haya gustado Cualquier comentario Duda Pregunta Está en el chat O La sección de comentarios Está abajo en el video Les agradezco mucho Haberme visto Haberme Acompañado Y participado Los dejo y Les deseo una muy buena noche Manténganse saludables Y secos En esas épocas de lluvia Llovió aquí en la casa Pero bueno Un abrazo a todos Muchos saludos Y que tengan una buena noche Hasta luego